Hola, bueno, nos encontramos en una nueva discusión a través de una entrevista con una persona, creo que es una de las personas que más sabe la enfermedad del espectro NMO y anti-MOG en América Latina y forma parte de muchos reconocidos boards y actividades a nivel mundial. Él es Edgar Carnero Contenti, Junior para muchos de los que lo conocemos y queremos, Junior forma parte de la sección de Neuroinmunología y Enfermedades Desmielizantes del Hospital Alemán y en este encuentro, antes que nada, muchas gracias Junior por estos minutos en los cuales vamos a intercambiar. Gracias a vos, Juan, gracias a vos por la presentación. Por favor, un placer. La idea es, a través de esta entrevista, tocar dos o tres puntos, dos o tres puntos muy concretos de vos, cómo ves la patología anti-MOG, las enfermedades del espectro anti-MOG, pero más allá del general de estas patologías, es cómo vos las abordás desde la parte terapéutica a esta patología en el contexto de su espectro. Y específicamente, yo tengo tres preguntas que me gustaría conocer tu perspectiva y tu mirada, porque en definitiva forma parte de tu práctica. La primera tiene que ver con algo que a mí particularmente siempre me surge una situación conflictiva, que es si todos los pacientes con un diagnóstico de enfermedad de espectro anti-MOG tienen que recibir o no tratamiento, es decir, tratamiento para prevenir nuevos episodios. Una vez que hago el diagnóstico, si todo paciente tiene que ser tratado para justamente regular a su sistema inmune y que no vuelva a tener episodios. ¿Cuál es tu mirada respecto a este punto? Bueno, gracias de nuevo Juan por tan amplia presentación. La realidad, para contestar tu pregunta, en realidad me parece que hay que tener en cuenta dos o tres aspectos que son fundamentales desde lo general. El primer concepto es que hoy tenemos que entender a la patología relacionada a MOG como una enfermedad diferente desde el punto de vista nosológico, con el espectro en MO0 positivo para coporina 4, así como también para los pacientes con esclerosis múltiple. Hoy en día es una entidad absolutamente separada. El segundo concepto es que inicialmente se creía que la enfermedad relacionada a MOG era una enfermedad monofásica. ¿Por qué? Porque se veía esta patología con alta prevalencia en chicos, en comparación a pacientes adultos. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha visto que los pacientes adultos tienen recaídas. Esas recaídas se dan principalmente en los primeros años. Pero es importante tener en cuenta que hoy ya venimos recibiendo información ya de un periodo largo de seguimiento, 5 o 6 años, y se ve que a lo largo del tiempo esos pacientes que por ahí inicialmente no habían recaído recaen a largo plazo. Y ese es un concepto que es importante a tener en cuenta. Y el otro punto es que si bien a diferencia del espectro NMO cero positivo, los pacientes en general se recuperan mejor de las recaídas, es verdad que los pacientes con MOG pueden tener recaídas con secuelas severas a largo plazo. Y esto es un punto importante para responder tu pregunta. La pregunta yo la dividiría a la respuesta en dos. El primer concepto, con corticoides sí, a todos los pacientes. Con tratamiento inmunosupresor a largo plazo, ahorrador de corticoides, los más utilizados y que vienen de la experiencia de espectro NMO, azateoprina, micofenolato, rituximab, la respuesta sería no. Entonces, en resumen, si un paciente tiene el primer evento, la primera recaída de una enfermedad relacionada a MOG, yo recomiendo que esos pacientes sean tratados con corticoides. ¿Cuánto tiempo? Bueno, se ha visto que los primeros meses, si uno suspende los corticoides o baja rápidamente la dosis de corticoides a menos de 20 miligramos día de, por ejemplo, meprednisona, que es lo que nosotros utilizamos en general, esos pacientes recaen dentro de los primeros tres meses. Entonces, lo que hoy está un poco recomendado por la gran mayoría de grupos, obviamente teniendo en cuenta que no hay guías ni recomendaciones ni evidencia clase A para esta recomendación, nosotros lo mantenemos durante seis meses. ¿Qué hacemos en ese periodo? En ese periodo lo que nosotros hacemos es, uno, fijarnos si el paciente recayó o no recayó, o sea, ¿volvió a tener una recaída? ¿Sí o no? El otro punto es, si esos anticuerpos MOG en suero siguen positivos. Si siguen positivos, la idea es que el paciente continúe con corticoides. ¿Cuánto tiempo? Al menos 12 meses, donde se recomienda nuevamente volver a testear esos anticuerpos. ¿Por qué? Porque se vio que los pacientes adultos con MOG que tenían persistencia de estos anticuerpos, dos tercios de esos pacientes recaen y por lo tanto de ahí es que surge esta recomendación de continuar con los corticoides a largo plazo. Un poco ese vendría a ser el resumen de tu primer pregunta. No sé si... Clarísimo, clarísimo. Clarísimo el concepto inicial de a quiénes sí y quiénes por ahí poner un freno y seguir esta evaluación respecto al tratamiento. Clarísimo el concepto de corticoides. Uno a veces tiene siempre esta idea de tratamiento igual a inmunosupresores y por ahí deja de lado o no lo tiene tan en cuenta los corticoides cuando en esta instancia sí tienen un rol y tienen más allá, ahora estamos hablando de MOGAD, tienen un rol importante. Un punto que vos lo planteaste y lo mencionaste quizás más a la pasada y ahora yo lo quisiera profundizar a tu lado es cuando decidís comenzar con el inmunosupresor ¿qué tratamiento elegís o cuál es el que te pasa por la cabeza en esta patología? Bien, de ahí siguiendo un poco la línea que venimos trayendo, por ahí no hay duda que un paciente que tiene un MOG recurrente uno debería iniciar un tratamiento inmunosupresor temprano. Teniendo en cuenta que los tratamientos tal vez más utilizados para la enfermedad relacionada a MOG es azateoprina y micofenolato tenemos que tener en cuenta que necesitamos tres a seis meses para que su efecto terapéutico sea... el inicio sea correcto, ¿no? y entonces de acá es que también surge la necesidad de tener este puente de corticoides este puente de corticoides que hace que le demos tiempo al tratamiento inmunosupresor a actuar sin duda el MOG recurrente sin duda aquellos pacientes que tienen antecedentes de tener una o varias recaídas con pobre recuperación y aquellos que tienen persistencia de MOG a lo largo del tiempo esos tres grupos de pacientes desde lo general uno recomendaría empezar el tratamiento hoy, de nuevo no hay guías que nos digan esta estrategia terapéutica es mejor A que B el único estudio prospectivo que hay hoy para enfermedad relacionada a MOG es con micofenolato hoy probablemente si uno tiene las posibilidades desde el punto de vista del acceso si la paciente no quiere quedar embarazada en el corto plazo tal vez micofenolato sea el inicio más apropiado si por ejemplo yo que me formé en un hospital público era más difícil conseguir micofenolato que azateoprina tal vez desde el punto de vista del acceso uno puede empezar con azateoprina y más aún si a corto o mediano plazo la paciente quiere quedar embarazada donde en tal caso obviamente tenemos que balancear los riesgos y los beneficios para continuar ese medicamento que obviamente sería un tópico diferente pero tenemos que estar seguros que con micofenolato el paciente o la paciente no puede quedar embarazada al menos 6 a 8 semanas previo a haber suspendido el micofenolato y el tercer punto por ahí rituximab para terminar si bien existen algunos estudios con rituximab más que nada en la vida real en pacientes con enfermedad relacionada a MOG no se ha visto la misma efectividad que tenemos en la cabeza que se ha visto para pacientes cero positivos para espectro NMO es decir si bien se puede utilizar y la efectividad alcanza alrededor de un 40 al 50% no es lo mismo que vemos en 80 85% que es lo que vemos para pacientes cero positivos ese es un punto que me parece interesante destacar excelente aprovecho que estás acá en esto antes de ir al último cuestionamiento es ¿crees que los nuevos tratamientos aprobados para enfermedad del espectro NMO podrían llegar a tener un rol en esta entidad para satralizumab inebilizumab eventualmente culizumab bien mira la realidad es que es una pregunta que se viene haciendo bastante la realidad es que hoy como te comentaba previamente hoy tenemos que entender a la patología relacionada a MO como una entidad diferente a NMO cero positiva y con lo cual estos targets terapéuticos tan específicos que se ha visto que claramente son beneficiosos para aquellos pacientes NMO cero positivos no se conoce primero si van a ser positivos para MO pero ya con el inicio de rituximab cuando hemos visto esta diferencia tan sustancial la verdad que cuesta creer que pacientes con inebilizumab pacientes con satralizumab o con eculizumab vayan a responder de la misma forma que los pacientes cero positivos en resumen considero que si bien se requieren estudios desde ya específicos para este tipo de fisiopatología digo la fisiopatología relacionada a MO yo creo inicialmente que no vamos a obtener resultados como lo vimos en pacientes cero positivos para acoporina 4 clarísimo clarísimo la última tiene que ver con dejaste muy en claro lo primero que te viene a la cabeza con micofenolato eventualmente asateoprina por un tema de acceso pensar la posibilidad de rituximab y es la pregunta concreta es iniciaste un tratamiento y por cuánto tiempo lo mantenés por cuánto tiempo mantenemos el tratamiento en ese paciente bueno es interesante difícil de responder y la realidad de nuevo desde el concepto general o sea hoy como yo te decía iniciamos un tratamiento basado en estudios observacionales estudios retrospectivos nivel de evidencia clase 4 es decir recomendación de expertos y así como cuando iniciamos un tratamiento no lo tenemos del todo claro tampoco tenemos del todo claro cuándo sacarlo si a mí me parece un aspecto importante a la hora de sacar el tratamiento en que ya tenemos algunos estudios de seguimiento de pacientes a 5 años como te había comentado previamente y hemos visto que ese porcentaje 50% que recaen dentro de los primeros dos años se ha visto en algunas series la serie italiana la serie de Oxford que llega casi al 80% de los pacientes que pueden recaer a los 5 años yo bajo ese lema bajo esa arista yo diría que al menos 3 a 5 años mantendría el tratamiento después obviamente deberíamos aprender en este tiempo cuáles son los biomarcadores que nos permiten a nosotros en primer lugar decidir a qué pacientes vamos a tratar y a qué no y en segundo lugar cuánto tiempo los vamos a tratar esto está hoy también mucho en discusión en pacientes cero positivos por ejemplo para acoporina 4 de pacientes incluso cero negativos NMO digo y tampoco lo tenemos del todo claro un poco hacia ahí va mi respuesta clarísimo clarísimo bueno brillante no tengo más situaciones no sé si querés hacer algún comentario de cierre si no el cierre que uno siempre habla desde lo general pero me parece sumamente interesante y siempre recorriendo un poco lo que tratamos de ver para otras patologías esclerosis múltiple NMO spectrum disorders cero positivos tenemos que tratar de individualizar el tratamiento creo que hoy para los pacientes con MOG se nos complica mucho este punto debido a que no tenemos mucha evidencia y entonces nos basamos de estos aspectos que nos viene trayendo la vida real los estudios observacionales los estudios retrospectivos y obviamente a largo plazo iremos aprendiendo a qué pacientes tratar con qué tratar y cuánto tiempo tratar así que nada muchas gracias Juan por tu invitación siempre es un honor para mí compartir algunas cuestiones algunas discusiones con vos es un aprendizaje continuo para mí también muchas gracias Junior un placer y la verdad clarísimo y bueno espero sea también práctico para todos te mando un abrazo y de nuevo muchas gracias muchas gracias Juan